Me paré, le empujé, le dije, ¡estuvo bueno, puñatas! Y todos los del salón, ¡ah! Y José Luis, güey, ¡ah! Y yo por dentro, güey. ¡Ah! Dije, ¿qué hiciste, pendejo? Yo le quería pedir perdón, pero no me salían las palabras, güey. Sentía un chingo de ganas de llorar, bien feo. Y mis compañeros, en vez de hacerme el paro, todos, ¡uh! Dios mío, señor Sanani. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado.